Africanos en las Pampas Argentinas Toques y llamadas de tambores Candompe, tango Un gaucho y una guitarra La payada milonguera y el fantasma de la indiada China se va en mate, tango Un gaucho y una guitarra Marineros Inmigrantes Bandoneón, violín y flauta Habanera Canzoneta de los Thanos Piano, piano nació el tango Nació el baile compadrito y orillero Guapo, futurista y nostalgioso Mestizaje de europeos Negros indios En el río de la plata hace mucho No se sabe justo cuando Un buen día nació el tango Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.